Estamos en nuestro segmento de Prensa Rosa y les queremos contar que dos grandes artistas estuvieron de visita en nuestra ciudad para ofrecer un concierto que se realizó el fin de semana. Bueno, muchos la recordamos a la popular rebelde Malte Perroni, quien más adelante se lanzó como solista. Así es, y también Alex Ubago, muy conocido artista que con sus románticas canciones pues han enamorado a muchísimas parejas con el tema Aunque No Te Pueda Ver, por ejemplo, ellos dieron una rueda de prensa para contarnos pues sus proyectos. Ahí estuvo nuestra compañera Nelly Aguiar, que la vi también subiendo su fotito. ¡No pierdes! Estaba guapísima con Alex Ubago y también la chica ex rebelde Perroni. Es Natalie Perroni, ¿no? Maite Perroni. Vamos a conocer qué nos dijeron entonces en esta rueda de prensa. La cantante mexicana Maite Perroni y el artista Alex Ubago estuvieron de visita en nuestro país. La mexicana nos contó acerca de sus proyectos. En este momento me enfoqué mucho en lo que fue el lanzamiento de mi sencillo Adicta y de esta manera pues cada vez que se dé la oportunidad de poder llevar mi música a algún otro lado lo haré sin pensarlo porque eso es lo que me apasiona y lo que me gusta. Pero al mismo tiempo hay planes actorales que todavía están sobre la mesa y estoy muy contenta porque el próximo año voy a poder empezar a hacer cine. Así que hay una próxima película que voy a empezar a trabajar y hay algunos otros planes que iré compartiendo poco a poco. Así que hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de generar este equilibrio entre la música y entre la actuación y lo seguiré haciendo. Entre otras actividades, Maite pertenece a una importante campaña en favor a los derechos de los niños. Cuando me invitaron a formar parte de este proyecto me gustó muchísimo porque es el poder concientizar sobre la importancia que tiene el que nuestros niños estudien, el que nuestros niños no sean expuestos a una situación laboral. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de nuestros países, los niños son la voz de nosotros el día de mañana y si les damos educación, si les damos contención, si les damos amor, si los protegemos, si los preparamos para que tengan las herramientas para salir al mundo y para poder ser hombres de bien y para poder ser hombres con educación, con principios, con valores y con metas para hacer de este mundo un mundo mejor, pues vamos a poder contar con un mejor mañana. Mientras que Alex Ubago prepara su disco para lanzar sus más recientes temas en el 2017. Efectivamente el 2016 es difícil de superar. Bueno, pues un año marcado con la llegada de mi segundo hijo, en este caso una niña, Manuela, y bueno, pues ha sido un año muy especial para mí por eso, también por un doble nacimiento, por un lado mi hija y por otro lado el hijo musical, el nuevo disco. Así que la verdad es que ha sido un año muy especial, un poco más tranquilo a nivel de viajes y demás, porque no hemos estado tanto de gira y eso, pero un gran año. Entre otros temas, Alex nos contó que posee varios tatuajes en su cuerpo, cada uno de ellos posee un verdadero valor. Aquí tengo tatuado un cohete y un planeta, una cosa bastante infantil por otro lado, porque también me considero muy niño en parte, pero representa un poco el sueño de llegar hasta las estrellas, de llegar al cielo. Pues la música, aquí, bueno, pues este tatuaje expresa un poco mi deseo de cantar siempre con el corazón y de que mi música siempre transmita sentimientos verdaderos y profundos. Hola, ¿qué tal amigos de Prensa Rosa? Soy Alex Ubago y os mando un saludo muy cariñoso. Para Prensa Rosa, Nelly Aguiar. Gracias.